Señores, y el señor Alejandro Girón Jiménez comenzó a tirar a todo el mundo pa'lante. El general Cáceres, el coronel Núñez de Asa y la pastora Rosy Guzmán no creo que salgan libre de esta. Si quieres conocer todos los detalles, quédese con nosotros. Ya somos más de 41 mil personas que son parte de esta gran familia que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que por favor lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente, y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Raúl Alejandro Girón Jiménez delató en audiencia la noche de este jueves el funcionamiento de la supuesta red de corrupción que dirigía el mayor general Adán Cáceres Silvestre. En una participación muy poco usual en medidas de coerción, Girón Jiménez tomó la palabra y admitió su responsabilidad en el caso y dijo que no podía esconder la verdad. Dijo que le tenía una primicia al coronel Núñez de Asa, no borré los WhatsApp, y remató diciendo que su teléfono le fue decomisado en el allanamiento que le hizo el Ministerio Público el 24 de abril. También dijo que le pidieron borrar las nóminas de las instituciones que administraba y que esos documentos los llevó a su servidor personal, que también está en manos de la justicia dominicana. Aceptó toda la acusación que ha presentado el Ministerio Público y señaló que el coronel Núñez de Asa dirigía la parte financiera de la supuesta red. Dijo que una de sus funciones era hacer depósitos de dinero en transferencias y pagos a los señores Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Rubius y Rafael Núñez de Asa. Dijo que cuando se produce el cambio de gobierno el coronel Núñez de Asa le pidió borrar todas las conversaciones que tenía en su WhatsApp y la referencia era durante los últimos años que había operado en la red. Denunció que cada vez que cambian al director del Sestour, le esperaban hasta con 10 millones de pesos y dijo que incluso se les decía a los nuevos directores que fueran a un dealer a buscar el vehículo que quisieran. Más adelante estaré publicando el video completo de las declaraciones del señor Giron Jiménez, pero si este video usted lo está viendo pasada las 9 de la mañana de este viernes, entonces es posible que ya el video esté en nuestro canal y por lo tanto les dejaré el enlace aquí arriba en el cual puedes hacer clic para que puedas ir a verlo. Muchísimas gracias. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.